Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Particle Box. Me lo habéis pasado por YouTube, sí, un suscriptor me lo ha pasado por YouTube. Le agradezco porque la verdad es que el mod me ha encantado, la verdad. Y sí, bueno, ya lo estáis disfrutando, ahora explicaré exactamente cómo va. Os dejaré dos links en la descripción, uno pasa al foro oficial en japonés, así que no vais a entender nada y tampoco sabréis instalarlo desde allí. Y después tendréis otro link para el autoinstalador. Por lo que he visto funciona con Forge y no sé qué, es autoinstalador, o sea, hacéis un clic y ya está. Lo único que tenéis que tener es la versión 1.3.2 y ya está. Si alguien sabe de japonés, pues que vaya al post japonés, si no, pues y tal inglés que se entiende más fácilmente. Dicho esto, vamos a ver el mod. La verdad es que es una pasada, me ha encantado, la verdad. Bueno, para empezar tendremos este bloque, ¿vale? Que se llama Particle Box, que ahora enseñaré el crafteo, es súper sencillo, como siempre digo. Bueno, Particle Box, ¿vale? Este es el bloque que tendremos, es totalmente transparente. Y cuando lo colocamos aparece esto, ¿veis? También os recomiendo tener a mano una antorcha de redstone, ¿vale? Que es la que nos ayudará a cambiar las partículas que queremos. Simplemente le damos clic derecho y veréis que cambian totalmente las partículas. Se pueden encontrar estas, ¿vale? Cuando dais un clic esta, dos clics, tres clics, que esta es la de la flecha. Esto es del encantamiento de, si no me equivoco, sharpness. Si no me equivoco, ¿eh? Después de esto son pociones varias. Sí, son pociones varias. Esto cambian los colores. No sé exactamente qué es. Supongo que de la cosa para hacer pociones. Supongo, no estoy seguro. Esto, la caja de música. Esto, todas las cosas que a mí me gustan. Las partículas que le quitaron al huevo, vaya. Esto parece incendio junto a esto. Incendio. Después está este, que es el de la redstone. Este es el de las librerías, como estáis viendo. Si me dejas, por favor, por favor, para. Bueno, como veis, este es el de las librerías, que aparecen simbolitos y tal. Y después este es el de las explosiones, de creeper o de cualquier, o de TNT. No, iba al... Explota. En fin. Y después, el crafteo, la verdad es que no tiene mucho misterio. Simplemente es con redstone, ¿vale? Cogemos redstone, pam, 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 lo ponemos así. Y nos dará 10 particle box. En modo creativo, lógicamente, no vais a craftearlo. Pero en modo supervivencia, la verdad es que... Porque, por ejemplo, si hacéis una chimenea, o sea, si hiciese yo una chimenea en el techo, le podría poner estas partículas y quedaría, la verdad, que muy chulo. O para trolear a alguien, se le puede poner las partículas y que piense que el suelo por debajo está ardiendo o algo así. Sí, es muy troll eso. Realmente este mod es muy cortito. Este es el segundo vídeo que subo hoy, así que tenéis una parte de la snapshot en el canal, ¿vale? En serio, me encanta este mod. Me encantó, me encantó. El problema es que usa Forge y no es compatible con muchas otras cosas, pero bueno. En fin. Bueno, lo que yo decía, que el mod es bastante cortito. Lo que pasa es que es muy interesante. De lejos no funciona, igual que las partículas. Las partículas de lejos, pues, no funcionan. No sé por qué. Minecraft está diseñado así. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un momento, hablando de partículas. Para los que os preguntabais qué hay aquí debajo, hay cofres. ¡Cofres! Bueno. En fin, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero las partículas del huevo, cojones. Adiós. Adiós.